Los originales. ¿Dónde dejaste el corazón? Mystic Falls, Virginia. Oye, ¿tráese el dinero? No preguntaré de dónde salió. Recuerda, uno ahora, uno después. ¿Estás seguro de hacerlo, Henry? Sí. Hazme un favor. Sé discreto. ¿Soy yo? Deja tu mensaje. Hola, Alicina. Vas a recibir una llamada. Solo quiero que sepas que no había nada que pudieras hacer. Pasa. Señor Williams, ¿qué sucede? El señor Salzman quiere verte. Es por Henry Benoit. ¿El señor Salzman va a llamar a mi mamá? Eso. Y cree que tu papá debe saber qué has hecho. Suerte localizándolo. En Pacaya, Hope. Irás a casa. Es de la escuela. Yo lo decía. ¿Hola? ¿Hola? De acuerdo. Nos vemos. ¿Vas a algún lado? A casa. Yo, ah, me suspendieron. Hope Marshall fue suspendida. Genial. Siento meterte en problemas. Te dije que fueras discreto. ¿Qué parte de saltar de una torre es ser discreto? Tenía que saber que funcionaría. Si me hubiera herido, hubiese sanado y ya. Claro. Porque nadie ha muerto en silencio con pastillas para dormir. A mí nunca me salen bien las cosas. ¿Has visto un hombre lobos inteptorales que cita a E.E. Cummings? Ya puedo sentir que me fortalezco. ¿Sabes lo bueno que será no soportar lo que los demás me hagan? ¿Qué? ¿Qué te hace creer eso? Ahora eres un híbrido. Tal vez ahora puedas defender de solo. Pero te odiarán por ser diferente. Creo que no lo pensaste muy bien, Henry. No podrías entenderlo. ¿En serio? ¿Yo? ¿No lo entendería? Es diferente. Nadie sabe que eres hija de Klaus Michelson. No sé por qué Lissina te dijo. Ni siquiera somos amigos. Tu mamá es la alfa. Todos los crecientes lo sabemos. Al igual que todos en la escuela. Cuando se pregunten cómo sobreviviste un clavado desde la biblioteca memorial. Tu papá no me matará por tu suspensión, ¿cierto? No lo sé. Un papá a él no le importa hacer eso.